La gente te seguía por tierras de Israel, multitudes por las calles gritaban ante ti. Ten misericordia, Hijo de David, mis ojos se abrirán para verte a ti. Ten misericordia, Hijo de David, mis ojos se abrirán para verte a ti. Si viste a diez leprosos, tu palabra lo sanó, y mi turno desilusionado regresó. Incluso un soldado con su milagro volvió, y ese mismo Jesús es quien sana hoy. Tan solo hay poder, hay poder en tu Señor. Tan solo hay poder, hay poder en tu Señor. Tan solo hay poder, hay poder en tu Señor. Tan solo hay poder, hay poder en tu Señor. Tan solo hay poder, hay poder en tu Señor. Santo y limpio Llegaré Es fruto de Confío Tan solo hay poder Hay poder en tu Señor Tan solo hay poder Hay poder en tu Señor Si tan solo tocarse Envolve su canto Santo y limpio te daré Santo y limpio te daré Ten misericordia Hijo de David Mis ojos se abrirán Para verte a ti Envolve su canto Envolve su canto Gracias.